Hola gente de youtube, bienvenidos a Userdan y en esta ocasión estoy con Minecraft Java Edition para grabar una nueva serie que yo hice y espero que la apoyen la serie, la verdad si la tengo bastante fe y sin más que decir, empecemos. Bueno, vamos a empezar a armarnos bien, la verdad ojalá no critiquen mucho esta serie ya que si la quiero hacer estilo Karmaland, pero pues yo creo que si le puede ir bien a la serie, aunque no le vaya muy bien, me gusta subirlas, bueno, es el primer episodio obviamente pero a ver como esta, si estaría muy bien para la serie en las que tiene mucho lag. Y me caí aquí. ¡Se murió!